Vamos con La Puerta Azul La Puerta Azul se enamoró Sueños en el aire Diamantes del cielo caen Que no dan para vivir Una y otra vez Fue quedándose en sus brazos Arrodillado a sus pies Él ya cayó Seduce como un pecho Conduce a la fragilidad Siente que se va a quebrar Una puerta azul Nunca hay que abrirla Las pesadillas son muy largas Una puerta azul No hay que ni tocarla Piensa que es mejor dejarla Es más linda que la linda De golpe de conciencia cae su antifaz Sucia, loca, lo quiere matar Había droga en la puerta azul Una puerta azul Nunca hay que abrirla Las pesadillas son muy largas Una puerta azul Una puerta azul No hay que ni tocarla Piensa que es mejor dejarla Piensa que es mejor dejarla fears y Georgias No hay que la resistencia a conditioner